La vida de Susana, toma uno. Pues, sinceramente, le cuento que tengo muchas dudas, ¿sí? Porque a mí me formaron como una religión y unos paradigmas, una cultura donde todo es Dios y todo es pecado, ¿sí? Entonces, a mí me dan es como temores. Yo sí creo en la donación de órganos y sí conozco un caso, el caso de mi niña, Laura Victoria. ¿Cuánto? Tiene dos años. Bueno, Laura Victoria nació en el hospital militar, nació normal, bien. A los dos meses le diagnosticaron a trecia, una trecia de viabilidad, que ella necesitaba un trasplante o simplemente se iba a morir. Mi esposo, el papá de ella, él no lo pensó ni un solo momento, simplemente dijo, yo lo hago porque es algo netamente voluntario, de amor. Rogué mucho a Dios para que fuera compatible. Un día, en mi casa, esperando esa llamada que tanto anhelamos y deseamos, me dijeron, Laura, el papá sí salió compatible con Laura Victoria. Hoy estamos ya los cinco, Laura Victoria cumplió dos años en agosto, feliz porque a ella no se le borra la sonrisa de su rostro y él no se arrepiente de eso. Y su hija vive enamorada de él, está enamorada de él. Tiene 300 gramos de tu hija. Voy a darle un abrazo. ¿Tú en ese momento podrías vencer esos miedos que dices que sientes para poderlo hacer? Pues con ese testimonio, créame que sí, ese testimonio me dejó marcada. O sea, es algo muy lindo, muy maravilloso. Uno debe como también abrir la mente y decir no. Es no dejarlo pasar. Exacto. Es no dejarlo pasar y decir no, pues como a mí no me ha tocado, pues simplemente lo dejo ahí. No. Pensemos en que a todos nos puede pasar en algún momento de la vida. Saber que eso es un trabajo en equipo. Todos tenemos que ayudarnos. Exacto.